Malaqueña ¿Eh? Tú pierdas Yo me lo sé Hoy mi verso se comparte Y hoy mi verso se comparte Que le tengo sana envidia Quiero decir confiarte Pa' elogiar a una familia De la tierra de Nogarte Ahí va, ahí va Vino a un terreno querido Vino a un terreno querido Hoy junto a la Santa Madre Porque así lo he decidido Un beso le mando a Carmen Y al azar o su marido Tanto misterio se encierra Tanto misterio se encierra Pa' que mi mente se fija Por cantarlo no me aterra Porque han tenido dos hijas Que son dos rosas de sierra Yo le diré en este día Yo le diré en este día Con un soberano hombre Porque recordar quería Porque recordar quería Una Carmen lleva el nombre Y la otra que es María Yo te haré un trobo elegante Yo te haré un trobo elegante Porque aquí se ha dado el caso Quiero que sepas bastante José María Perlazo José María Perlazo Me ha pedido que te cante Te dará vuelta a la piel Te diré de maravilla Te diré de maravilla Cuando a la Virgen le rezo De una manera sencilla Que se bajen parburruezos Pa' que escuchen la cuadrilla Siguiendo la tradición Siguiendo la tradición De este trobo improvisado Ya me voy con atención Y la del desamparado Le mandé la bendición Muy bien